Aquí tenemos a Mari y José que me traje ayer del concurso de Alcovendas y yo pues la posición que quedó y nada, ya ha hecho las paces conmigo y todo, ¿sabes? Estaba muy estresada, estaba muy... a todo el mundo le picaba, hasta a mí me picaba ahora ya no si la veis aquí, pues ya no pica, ¿sabes? ya recuerdo su casa, quién soy ya empecé a hacerme cariñitos y... todo eso, así que... pues, se ha pegado un baño a ver si la veis, se ha pegado un bañito y poco más, ¿sabes? bueno, quise llevarla, porque era una buena pájara a un concurso, que sea un regional y bueno, el resultado fue muy bueno me apuntaron con 92 puntos creo 92 o 91, pero no, da igual y... la verdad es que sus colores son muy... son muy bonitos y eso pues... pues no podía tan bien en su currículo me gustaría que haga un premio dar a la diario y así ha sido así ha sido ha dado un primer premio en resto de mutaciones de Rosicoli porque no podía escribirla en glutino tenía que escribirla en glutino opalino porque es opalina y... y bueno, así que... muy contento ha estado tres días fuera es interesante para ella pero... pero bueno, ahora está en casa recuperándose que la llevaré esta mañana a la diario o que... o que me da ganas de... de quedármela, verdad para que esté aquí con nosotros porque no deja ser una mascota pero también otra cosa que me gustaría que hiciera ella es reproducirse que fuera mamá entonces... lo que pasa es que ella a ser papillera tiene un macho ya más o menos elegido que le deja acercarse se hace un cariñito pero no es un macho que me gustaría que se refluyera con ella es un muy, muy, muy buen macho pero pasa que es un verde posible y no ¿vale? pero ella... ella aporta blue entonces me gustaría que por lo menos intentar meterle un buen blue por ejemplo uno de los que han ido alcovendas y... el mejor blue por ejemplo que ha salido número uno y metérselo a ella a ver qué tal lo que pasa es que que seca a lo mejor el primer año todo esto cuando vamos a hacer problema con la cría porque ella no ha vivido tanto el... que su madre la diera de comer comida ser destetada entonces esperemos que que poco a poco vaya vaya adquiriendo eso y si no pues tengo nodrizas meteré a una pareja de nodrizas y sus huevos por lo menos que los cría es otra pareja así que da la espalda a la cámara normal eh que de la espalda a toda la cámara por lo guapa que tú eres así que pues eso es todo ¿vale? y María José es de Aviario Teclic es lo que puedo decir de ella ¿vale? así que un saludito y bueno chao chao nada